Remiseando, Lore, Bombas Báinale, Báinale Si te va a timbrar, yo me voy contigo, yo me voy contigo Báinale, Báinale Báinale, Báinale Báinale, Báinale Báinale, Báinale Báinale, Báinale y 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 Que yo a mí fingir yo ahí, ahí. ¡Vamos! Que eres tú, yo no hago tu sueño ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ale, ole! Y es el mismo alfélico, no te juro que yo tengo ahí. Que yo a mí fingir yo ahí, ahí. Que eres tú, yo no hago tu sueño ahí. ¡Ay, ay! ¡Vamos, Camacho! ¡Así se canta! ¡Vamos, Camacho! Y te das timbora, yo me voy contigo, yo me voy contigo